¡Qué obole, pichis confis! Bienvenidos a un nuevo videíto, yo soy el Chavit y el día de hoy mis queridos confitones, mis hermanos, mis cracks, estamos en un nuevo videíto de R.O.Company Y pues bueno, como ya lo leyeron allá en el título o en la miniatura, el día de hoy chicos vamos a hablar acerca de lo que es el evento de invierno Así es señores, y pues bueno, la verdad es que había visto ahí que eran unos bundles, pero la verdad es que, bueno, si son bundles, pero aparte de todo, pues no sé, como que está chido y no está chido ¿Por qué? Porque de alguna manera como que te obligan a comprar las cosas, confis, la verdad, de alguna manera como que te obligan a comprar las cosas, lo cual pues obviamente no está bueno Pero bueno, vamos a echarle un vistazo señores a lo que es el evento de invierno, vale, y pues bueno, como pueden ver, precisamente estamos viendo que, pues bueno, este bundle cuesta 1000R dólares Este bundle cuesta 1000R dólares, y al momento de comprar estos dos, te regalan el bundle de lo que es el traje de Saint La verdad chicos, a mi en lo personal, como que siento que te obligan de alguna manera, esto ya no es opcional, si quieres esta skin, tienes que comprar estas dos para que te puedan regalar esta La verdad señores, yo siento que esto ya no es opcional, o sea, realmente ya como quien dice, te están obligando, realmente te están obligando a comprar lo que son skins O en este caso, pues a meterle dinero de alguna forma, si es que quieres lo que es esta skin, obviamente, a ver, me refiero que te están obligando porque por ejemplo Si yo nada más quería la skin del Saint, pues me están obligando a que tenga que gastar para comprar estas dos skins y poderme comprar la del Saint Entonces, sinceramente chicos, a mi en lo personal, no me gusta que de alguna manera, pues bueno, o sea, como explicarlo para que no se vayan a ofender Porque ah, de verdad, o sea, es que de verdad, la gente, la gente luego luego se ofende de todo señores Pero, o sea, como explicarlo, yo por ejemplo, yo nada más quería esto, yo nada más quería la skin de Saint Pues no, pues no la puedes comprar, no la puedes adquirir nada más porque si, tienes que gastar, tienes que meterle forzosamente dinero para comprar estas dos skins Vale, y que bueno, obviamente los bundles, que tampoco no son cualquier bundle, vale, o sea, no cuestan así como que 50 o 100 R dólares O sea, cuestan 1000 R dólares cada uno, estamos hablando que tienes que meterle alrededor de 20 dólares al juego Para poder comprar estas dos skins y que te puedan regalar la skin del Saint Pero bueno, esto ya es a conciencia de cada quien, obviamente, esto ya es a conciencia de cada quien Pero pues bueno, ahí está chicos, si quieren lo que es la skin del Saint Pues bueno, tienen que pagar por estas dos primero para después adquirir esta Es como en el evento del Saint precisamente, es como en el evento de Saint cuando tenías que comprar pues todo Vale, tenías que comprar todo para poder, digamos, adquirir la skin que en ese momento estaba, no? La skin esta de la chamarra amarilla y todo ese rollo, no? En ese momento, pues bueno, básicamente era lo mismo, te estaban obligando a comprar todo el evento Vale, te estaban obligando a comprar todo el evento para que pudieras obtener al final la skin chida Lo cual, bueno, digo, de alguna manera tampoco no es que sea mala idea Pero pues digo, algunos que no tienen de alguna forma poder gastar tanto Pues obviamente así como que no está chido Ya la gente que tiene ahorrado sus R$, pues bueno, ya se la estarán pasando super bien, no? Sinceramente Pero los que no, pues bueno, a ni paper confies A meterles 20$ para que, pues bueno, podamos tener la skin del señor Saint Bueno, por otro lado señores, tenemos lo que es esta parte de aquí Donde nos están regalando avatares y lo que son banners Además de un marco, vale? Estos si son de manera gratis, pues tienes que cumplir varios retos, vale? Como pueden ver, ya he cumplido aquí varios retos Vale, tienes que cumplir lo que son estos retos Para que de esta manera, pues bueno, te puedan otorgar cualquiera de estos Vale, ya sea bien lo que es este avatar y lo que es este marco Después tienes que cumplir los otros retos Te van a dar este banner animado y te van a dar lo que es este avatar Y al final, pues bueno, te van a dar precisamente lo que es este baile, vale? Como estamos viendo ahí Te van a dar lo que es el baile y te van a dar lo que es el título de Dr. Yellow Muy bien, así es de que, pues bueno chicos, ya saben, si quieren la skin del Saint Pues bueno, ya saben, gastar esos 20 dolarucos Para que, pues bueno, puedas desbloquear estas dos Y de devonificación o gratis te den este bundle, vale? Y bueno, si no te gustó este bundle y nada más te gustó el de la Scorch Pues bueno, que chido, nada más vas a gastar 1000 R dólares Pero si no, pero si no señores, pues bueno Tienes que gastar 2000 R dolarucos para que te puedan dar la skin del Saint Así es de que, pues bueno chicos, esto es todo lo que es el evento de invierno La verdad, a mi en lo personal y si quieren mi opinión La neta si vale la pena, confis La neta si vale la pena señores Si vale la pena porque están guapos Sinceramente están guapos Me gusta, me gusta el skateboarding de este Vale? Me gusta lo que es el skateboarding Me gusta como se ve todo esto La verdad, super navideño Y también me gusta lo que es la Scorch Porque me recuerda mucho a Rainbow Six Lo que es esta Frost Digo, para la gente que no conoce Rainbow Six Pues obviamente no van a saber de que hablo Pero para la gente que si conoce Rainbow Six Pues bueno, ya van a saber de que hablo Se me figura así como a Frost O ya sea bien a Buck O Back, como le quieran llamar Vale? Que pues bueno, la verdad Así no sé, como que me llama mucho la atención Lo único que no me gusta son las skins Estas skins la verdad se me hacen muy, muy, muy Muy básicas, muy sencillas Muy X la verdad Pero bueno Como siempre les he dicho En gusto se rompen géneros Y pues bueno chicos Hasta aquí el videito Espero que les haya servido Espero que les haya gustado Y ya saben como siempre Opiniones, comentarios Aquí abajo señores Que me gusta leerlos Y se llevan su corazoncito Totalmente gratis señores Así de que Pues bueno chicos Yo me despido Nos vemos en un nuevo gameplay Videito directito Cuídense mucho Pásenla chido Yo soy el Chavit Y nos estamos viendo Hasta la próxima Let's go team Y yo le confí Muchísimas gracias por haber visto El videito Crack Espero hayas dejado Ese like todo Rico Lino Que ya saben que se agradece Un montonazo Y los dejo Con estos dos videitos Del lado izquierdo El videito más reciente Que he subido anteriormente Y del lado derecho Te dejo un videito Super buenardo Recomendado Obviamente por tu servilleta El Chavit Así de que Espero que lo disfruten Y nos vemos Hasta la próxima Let's go team Let's go team